buenas voy a empezar aquí lo que es el repaso a la que han sido mis diferentes consolas a lo largo del tiempo de acuerdo dejé por ahí una encuesta sobre bueno para hacer una serie de vídeos sobre mis juegos favoritos de cada generación o si queréis que lo hiciera en base a las diferentes consolas que he tenido a lo largo de mi vida tenéis por ahí en todo caso un pequeño vídeo resumen en el que pone entre consolas y tal en el que hago pues eso un repaso a todas las consolas que yo he tenido a lo largo de mi vida pero aquí lo que voy a hacer es partir un poco mi experiencia con cada consola y los que han sido los videojuegos que más me han gustado de cada plataforma en este caso voy a empezar por lo que es la mega drive en mi caso en mi caso como ya comenté en algunos de esos vídeos lo que tuve fue la mega drive 2 para que no lo sepa para quien no lo sepa la mega drive 2 no es digamos el equivalente a decir playstation 1 playstation 2 no el catálogo era el mismo básicamente la mega drive 2 era el equivalente a lo que hoy en día podría ser una playstation slim por así decirlo una versión con materiales más baratos y tal algo más reducido más económico pues eso era un poco de hecho perdía la función de lo que era ponerle los cascos de acuerdo ponerle enchufarle ahí unos cascos para poder escuchar los videojuegos y tal si podía si podías ponerle lo que era la sega cd si no recuerdo mal la verdad que yo nunca tuve la sega cd sólo veía en casa de otras personas pero ellos lo que tenían era la primera mega drive eso era ya lo digo por entonces un puñetero artículo de lujo yo nunca fui de lo que son los salones recreativos a mí eso me pilló muy pequeño a mis padres no le hacía mucha gracia que me metiera en esos sitios porque ya sabéis aquello que se dice de las tragaperras pues eso eran básicamente muchas recreativas eso era meterte arcades difíciles de pasar para que seguirás echando monedas y seguir continuando lo que son los videojuegos así que imaginaros lo que era por entonces tener una videoconsola de este tipo era un lujazo era un absoluto lujazo tener algo así en casa pero un lujo que no os podéis hacer a la idea hoy en día de hecho nos llegó tarde nos llegó tarde la consola entonces lo que son los altos generacionales no se dan como se dan ahora que ahora mismo pues coges y de salida ya estás vendiendo 10 millones de consolas eso era impensable aquí en españa por lo menos quiero decir aquí lo normal era aguantar con las consolas clásicas hasta que ya los las consolas de nueva generación llevaban por lo menos un par de años es decir yo recuerdo que ya estaba en la primera playstation ya había salido al mercado cuando aquí teníamos pues lo que es la mega drive bueno cuando nos llegó y mucha gente seguía aguantando con la mega drive o la super nintendo que era un poco la otra en discordia que estaba por ahí entonces de hecho en la consola que a mí en ese momento más deseos me daba tener era la super nintendo pero eso era muy habitual en los niños es decir tú tenías una nintendo pues querías la sega por el sonic por el tal no sé cuánto y a la inversa pues solía pasar también más de lo mismo quería ser jugar a esos mario a esos juegos de rol que eran impresionantes de la super nintendo para en su momento ya digo que era una pasada lo que pasa yo creo al menos esto ya es perfección mía de acuerdo que lo que son los juegos de sega en general si tenías los mismos juegos en las dos plataformas en sega yo creo que tiraban bastante mejor al menos la impresión que yo tenía en ese momento y a posteriori la sigo teniendo creo que mucha gente dice que como máquina como digamos como reproductor de videojuegos era mejor la super nintendo aunque eso yo lo digo ya no estoy tan metido en el tema no lo puedo valorar del todo pero bueno lo que fue la mega drive ya os lo digo la tuve bastante tarde pero la disfruté muchísimo muchísimo es la consola con la que me inician los videojuegos el primer juego que yo tuve para la mega drive es este que estáis viendo aquí de acuerdo el primer sonic este el viejo confiable de acuerdo una pena que este pobre chico a lo largo del tiempo no se haya conservado todo lo bien que debería por un lado lo que son las consolas de sega se fueron perdiendo lo que son es que fue una pena después de los de la brincas que ya sega dejó de hacer vídeo consola el videojuego sigue haciendo una puñetera barbaridad aunque acaban pasando muy desapercibido la mayoría de ellos pero en fin son esos juegos muy buenos a la mayoría por cierto lo que pasa lo dicho que no tienen digamos mucha trascendencia si trascienden en cambio los de sega tipo este que lo recomiendo muchísimo los que son los sega classic colección esto de hecho a cualquiera insisto a cualquiera tengáis o no recuerdos de aquella época seáis o no de aquella época seáis de generaciones actuales y tal pues os lo recomiendo muchísimo lo tenéis para nintendo switch lo tenéis para xbox lo tenéis para prácticamente todas las plataformas empecé lleváis con los emuladores desde hace mil millones de años y bueno con respecto a lo que es sonic ya lo digo este juego yo no sé cuántas veces cuántas veces habré repetido esos primeros niveles porque bueno era un problema que teníamos en aquella época no había manera de guardar las partidas no había manera y esto esto era lo que había es decir tú empezabas el juego y si querías llegar hasta el final pues a apañarte las a base de bien es verdad que recuerdo que había truquitos había truquitos los desarrolladores solían hacer ese tipo de cosas se te metían el típico truquito de que podías seleccionar niveles haciendo una combinación de botones en la pantalla de inicio recuerdo de hecho que del sonic tenía que escuchar como un sonido de fondo pulsando los botones abc y podías pues convertirte en diferentes objetos y tal y un poco así pues salías al paso por porque lo dicho no había manera de guardar niveles aquí si te pasaba como me pasó a mí en el primer sonic que llegue al jefe final contra el doctor robot ni llegué a ese jefe final después de un sufrimiento terrible después de tener esta mano despellejada moviendo el puñetero la puñetera cruceta esto de la megadrive que es lo más horroroso que he tenido yo nunca en la vida de verdad el pellejo levantado del puñetero pulgar pues después de eso llegué al jefe final ya que no sabéis que me mató me mató al jefe final y aquello es uno de los mayores traumas que yo he tenido nunca en el mundo de los videojuegos y bueno luego me vengue luego me vengue pero bueno veremos si lo dicho con la con la película de sonic este pequeño ser renace sonic sería un poco el juego que más jugué en lo que fue aquella etapa aquella etapa con la meta drive aquella etapa con la sega que la verdad fue preciosa fue una etapa preciosa de hecho otra cosa que me gustaba mucho de aquella época era esto era esto esta maravilla sacaban muchos juegos basados en películas ya sabéis que yo soy muy cinéfilo me encanta el cine esto es algo que me viene desde muy niño pero esto que te sacaran juegos de películas y sobre todo lo bien que lo hacían aquí tenéis el caso por ejemplo estoy enseñando del toy story como podía enseñaros los casos de los remasterizados recientemente que también los tenéis en diferentes plataformas el rey león y aladín estos dignes han sido unos genios con esto de acuerdo para esto han sido unos verdaderos número uno esto no los tenía sega nada más es lo que es el aladín y el rey león eso los tenía también nintendo pero pero para esto para desarrollar estos videojuegos eran unos número uno sobre todo por la variedad de niveles que te podías encontrar aquí por ejemplo lo que es el toy story este juego es maravillada porque tenía fases que era plataforma o puro fases que eran conducción fases que era como una especie de 3d que tú ibas así como en primera persona una variedad de niveles increíble increíble esto esto era un lujo esto era un puñetero lujo de videojuegos una verdadera pasada ya esto ya es de la última época pero bueno en general un bestial bestial y bueno el tochaco de instrucciones que trae esto de verdad madre mía yo es que cuando veo los juegos hoy en día se me cae el alma acordándome de esto en serio una una virguería los juegos de películas había uno que era mi favorito de todos los juegos a ser películas mi favorito era el solo en casa eso era eso era para mí de verdad yo es que la amaba la película de chris columbus vale la amaba con todas mis ganas y cuando vi que ese videojuego estaba disponible y me lo compraron cuando me compraron ese videojuego yo era el niño más feliz de la puñetera tierra era un juego básicamente que tenía que ser cinco casas tenías el barrio de lo que es mccall y colquín y todo eso y los ladrones pues iban asaltando casa por casa tú tenías que llegar antes que ellos veías la furgoneta suya tenía dos modos de dificultad uno que duraba 20 minutos hasta que llegaba la policía se los llevaba y otro 40 minutos esa era la duración máxima del juego en ese primer modo de dificultad tenían un orden para registrar las casas en el otro pues ya iban variando y las las digamos robaban más pronto tú lo que tenías que hacer era defender el mayor número de casas posibles de acuerdo para que los ladrones no se salieran con la suya lo que tenías que hacer era llegar antes que ellos por una serie de trampas en la casa y a partir de ahí pues acabar con ellos como que dices hasta que cogían y se iban de la casa en busca de otra eso era ya lo digo maravilloso maravilloso yo lo que disfruta con ese juego no tiene nombre no tiene nombre había otros del estilo como parque jurásico a mí me encantaba parque jurásico aunque es verdad que era complicadete podías manejar tanto al doctor alan gran como a un velociraptor la verdad que el juego era bastante curioso a los niveles eso sí son una marcada no tienen nada 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 que ver con las películas pero aún así en ese momento cualquier niño disfrutaba un montón y gráficamente estaba muy muy chulo pero hay uno hay uno que para mí fue muy especial fue muy 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 especial que fue el alien storm de los juegos que son tipo golden axe street fox race que eso eran los reyes eran los reyes absolutos pues a mí el que más me gustaba de ese tipo de lo que son los arcades de toda la vida ve para adelante carga tú unos cuantos monstruitos y pasa de nivel básicamente es eso pues a mí me encantaba el alien storm de hecho hay una aquí en lo que es la mega drive mini lo eché bastante de menos la verdad para mí era un juego imprescindible aunque es verdad que viene ya en todos los recopilatorios así que tampoco en ningún drama pero bueno me hubiera gustado volver a jugarlo con ese mando clásico de toda la vida pues el alien storm a mí me encantaba era básicamente el mismo cliché que al que respondían los otros juegos tipo arcade de este tipo tenías al tío musculoso al tote tenías a la chica que era la más habilidosa y luego pues tenías a alguien que siempre estaba en un intermedio siempre era un personaje que estaba ahí un poco especial en algún sentido de acuerdo pues en este caso era el androide en este caso era mi favorito también a mí me encantaba el androide tenías un botón para autodestruirte para para acabar con todos los enemigos que había alrededor y bueno sólo podía hacer un número limitado de veces es un juego que de hecho en consola bueno lo que es la mega drive solo me lo pasó una vez también me pasó lo mismo de llegarme al jefe final y morir ahí mismo de verdad que que puñetera lástima y ahí sí que no pasaba por ejemplo como en el toy story en el mencionado toy story que cuando te pasabas algún nivel lo que te daban era una contraseña como una especie de password para empezar directamente desde ese nivel la siguiente vez que fueras a jugar y no tuvieras que empezar desde el principio en el alien storm eso se veía que estaba muy pensado para lo que eran las recreativas para empezar desde el principio y que echaran moneditas 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 y te hincharas a jugar y ellos a forrarse vivos eso era una pasada pero bueno la verdad que le tengo muchísimo cariño ese juego yo es que todo lo que eran juegos de monstruos ese tipo de cosas pues a mí me encantaba a mí me encantaban que el juego serán los que no me gustaban nada de lo que es la mega 3 de lo que era aquella época los de fútbol los de fútbol aquí de hecho tengo el fio 95 éste era esto lo jugaba mucho mi hermano la verdad con un amigo suyo está muy bien por el rollo cooperativo y esas cosas pero bueno en esas épocas que a mí no me gustaba nada el fútbol de acuerdo eso ya lo diré más adelante porque gracias a mí me empezó a gustar el fútbol gracias a los videojuegos no al deporte en sí mismo de acuerdo en esta época yo lo juro que odiaba los juegos de fútbol los odiaba con todas mis ganas yo quería mis arcades yo quería pegar mis saltitos con sony yo quería mis juegos de películas que eso eso es una lástima que se haya perdido a lo largo del tiempo pero bueno lo que son los fifa lo que son los world cup que eran básicamente juegos de fútbol que se veían desde arriba es decir tú al personaje complejo al futbolista sólo lo veías en la celebración de los goles era era una cosa cutrecilla la verdad pero bueno la verdad que ahora lo recuerdo con nostalgia pero en esa época yo cada vez que quería jugar a la consola y veía que mi hermano o iba caso de un amigo lo que sea y estaba con un juego de fútbol yo es que me moría os lo juro que me moría aquí tengo también una de las que fue en mis grandes decepciones de acuerdo por ahí ir un poco tocando todos los campos los que fueron mis favoritos y no tan favoritos y mis decepciones yo recuerdo ver este juego el hellfire que en fin vi que era un juego así de navecitas de estos de margenitos de toda la santísima vida las instrucciones fuera y en fin yo recuerdo ver esto en la tienda que estaba barato estaba bastante barato recuerdo decirle a mi madre mira este está barato compramelo 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 al final cedió me compro el videojuego y en serio que poco disfrute ese juego no pasaba del primer tramillo de juego no pasaba duraba poquísimo me aburrí prácticamente el primer día de este videojuego que acabo conservando sabéis porque lo conservo porque es de los muy pocos que me quedaron de aquella época de hecho estoy intentando reunir algunos de esos clásicos que he ido comentando así en formato físico sin gastarme tampoco una barbaridad de dinero porque es que no lo voy a poder jugar básicamente pues lo que pasó lo que pasó fue que cometí el terrible error de que cuando ya entré en la época de la primera playstation y ya estaba metido a lo de los 32 bits ya estaba jugando el final fantasy 7 el final fantasy 9 estaba ya ahí metido del todo pues ya recuerdo un amigo en este caso de primaria que como no tenía ninguna consola pues me dijo que a ver si le podía prestarla a neadrive sabéis qué pasó ese amigo era como ese que se fue a por tabaco y no volvió no volví a verle la cara después de que le preste la consola con un montón de juego de hecho le preste también lo que es un pack de hecho aquí todavía guardo las instrucciones lo que son los mega games el volumen 2 se lo preste y ese era mi favorito porque ahí venía el alien storm el hecho aquí lo tenéis venía el super mónaco el columns por supuesto el del helicóptero y en fin la verdad y este este fue uno de los pocos que no quiso ni prestados así que imaginaros no sé lo dicho le guardo cierto cariño al videojuego por lo que es la época pero el juego en sí aquí se quedó porque es que no lo quería el pobre ni prestado y en fin nunca volví a saber de ese amigo hasta hace unos años que me saludó ya que tal no sé que no sé cuánto y no se me ocurrió otra cosa que decir tío todavía tienes mi mega drive tío que me la tienes que devolver me preguntaréis por qué no maté a ese niño y es que precisamente porque era un niño y por entonces no había ni whatsapp ni internet ni había nada tú si querías algo tenías que ir a su casa llamar 700 veces y en fin buscarte la vida como puedas hay grandes juegos que quizás no haya mencionado que quizás vosotros tengáis más en estima si habéis sido de aquella época el alex kid y alguno de esos que a mí personalmente no me llamaba demasiado pero bueno son juegos la verdad que también tengo en cierta estima lo dicho por lo que fue vivir aquella época había uno de zombies que también estaba muy bien ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero que tú ibas por el jardín de tu casa aparecían zombies y todo eso ya lo digo era una época estupenda y ahí sé que no había tanta pelea por lo que son los exclusivos de uno los exclusivos de otro al final es que todo el mundo se divertía en aquella época todo el mundo se divertía a más no poder algún juego mejor que otro y tal pero bueno que os ha parecido que bueno que os digo lo que os digo siempre que dejéis en la caja de comentarios vuestras impresiones viviste esta época que os pareció esta época yo la revivir hace poco precisamente comprándome lo que es la mega drive mini que yo de verdad que la recomiendo muchísimo la verdad que es una consola que bueno hoy en día quizás no llame tanto la atención pero vale bastante la pena sentir porque el mando ya lo digo es idéntico tenéis por ahí es un unboxing de lo que está es esta vídeo consola mini yo lo disfruté muchísimo la sigo disfrutando de vez en cuando por las enchufo y es sólo por el hecho de tener la sensación de lo que fue esta maravilla de lo que fue esta videoconsola en fin aquí un poco de vídeo nostalgia y si queréis vídeos parecidos pues lo dicho sólo tenéis que dejarlo en la caja de comentarios y que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo